El ex viceministro Gustavo Torrico hoy se presentó a declarar en calidad de testigo en el juicio por el caso terrorismo. La autoridad destacó que algunos investigados pagaron dinero para ser excluidos del caso. Hasta la audiencia de juicio oral en el caso terrorismo, se presentó el ex viceministro del régimen interior y actual asambleísta por la paz, Gustavo Torrico Landa. En su declaración habría manifestado que uno de los amigos de Carlos Guillén, ex dirigente de Blooming, le había comentado que pagó la suma de 80 mil dólares al exfiscal Marcelo Sosa para no ser incluido en la investigación. No, 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 no dije eso, no pongan palabras en mi boca. Hice una declaración que se los tribunan. Según el abogado Prado, como 30 preguntas y más, dice que falta. Pero yo quiero decirles que entre ambos abogados, desde esta mañana hasta hoy, me vienen preguntando lo mismo. Yo creo que para cambiar por lo menos el tenor, pregúntenme cuánto caos o cuánto mido, porque después me preguntan lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, sobre un informe que ha emitido Comisión de Diputados y que ellos lo tienen. Entonces, ¿para qué me pregunten? El fiscal Sergio Céspedes también no quiso entrar en detalles respecto a la declaración del exviceministro, diciendo que solo había informado del informe conclusivo de la Comisión Multipartidaria. Él manifestó que alguna persona pagó un monto de dinero para no ser citada o involucrada en este caso. Bien, refirió que reclamó porque un sujeto procesal no habría sido imputado y que él mismo hubiera manifestado que hubiera pagado una cantidad de dinero al fiscal Marcelo Sosa, pero eso que fue un comentario de su amigo. Finalmente, la audiencia de juicio oral fue suspendida hasta el próximo 20 de marzo a las 15 horas. ...por el doctor Juan Carlos Andrés Eban López, mediante su abogado, el cual solicita suspensión de audiencia en razón a que estaría contrayendo nupcias una de sus hijas, a cuyo efecto este aspecto se pone a conocimiento de las partes y las mismas no manifiestan oposición alguna. Gracias por ver el video.